Nos vamos primero, Lea, a la... No, 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 déle, doña, que falta mucho para la pausa. Yo quería referirme a dos cosas. Una, que el presidente, yo siempre digo presidente, no expresidente, siempre un presidente para mí, ustedes lo saben, Hipólito Mejía, dio una declaración muy importante hoy, en donde dice que lo de la verja con Haití... Perimetral. Perimetral, ¿qué para qué? Primero, que no tenemos un centavo para hacer eso, que no hay dinero para hacer eso, y que después van a cruzar y van a seguir cruzando. ¿Ok? Ok. Yo creo, yo creo, y lo digo, y se lo he planteado a alguna persona como el doctor Miguel Castillo de Pantaleón, etc., que los dominicanos, es cierto que yo... Ahora mismo hay una situación de crisis en el mundo económica que nosotros no escapamos a esto. Ahí están los comunicados que está haciendo incluso el mismo Banco Central. Pero si cada uno de nosotros colabora, aunque sea con un peso, como una vez se hizo, con un peso, que se abra una cuenta, una cuenta del gobierno, y que el que quiera depositar cinco centavos, diez centavos, un peso, cien, lo que sea, lo deposite, que hagamos la verja nosotros. ¿Cómo vamos a llegar con esos depósitos? No importa, no importa, que se haga una campaña en ese sentido. Y yo creo que podríamos adelantar algo, porque no es solamente lo que se va a recoger, el espíritu que eso significa, el espíritu que eso envuelve. De defensa de la soberanía nacional, punto. El espíritu que estamos rescatando. Más que el dinero, el espíritu, que por eso yo le doy todo el apoyo a esa posición que expresó... No tenga duda que yo estoy de acuerdo con la valla. Yo estoy de acuerdo con la valla. El cuestionamiento, y en esto hay que darle la razón a Pedro Jiménez, es si es oportuno ahora coger 100 millones de dólares prestados para esa inversión. Nada más. Porque no es ni siquiera un gasto, es una inversión. No, no, no. Estoy claro. Eso es tan importante como cualquier otra. Y decirle al empresariado dominicano, que se lo digo todos los días, que tiene... Ah, César está en cabina, qué bueno. César Cabrera. Que tiene que darle empleo a los dominicanos. Que esto no puede seguir. Hay que dominicanizar el empleo, como dijo el presidente Luis Abinader y dijo su ministro de trabajo, el señor Luis Miguel de Cáenz. Después yo voy a hablar. Eso es lo primero. Y si tenemos que hacer una campaña, un peso para la verga, un peso para la verga. Claro que sí. Carajo, para levantar... Mira, yo en eso quiero saludar a Furcal. Lo que ha hecho con las fechas patrias. Yo hasta me emociono. No se había visto la escuela dominicana. No se había visto como la tiene Furcal. Carajo. Con todos los símbolos dominicanos. Con todos los símbolos dominicanos. Acuérdense que Furcal es un maestro. Están haciendo maravillas con los recursos que hay. Hay que felicitar al ministro de Educación. El día que yo vea a Furcal frente a usted, le voy a hacer una acusación personal. ¿Cuál? No, cuando lo vea frente a usted. Tenemos que estar los tres juntos. ¿A mí o a él? A él. ¿Pero cuál? Cuando estemos juntos, doña Consuelo, el segundo tema que usted decía... No, no amenazaste, no amenazaste, no amenazaste, no es muy grande, porque está amenazando. No, usted lo verá. Doña, doña, yo no amenazo. Usted lo sabe, usted me conoce. Dígala, jueguesela y dígala. Me engañó. ¿Con qué? ¿Con qué? En Elías Piña me engañó. ¿Con qué? Bueno, doña, pero él predicaba una cosa y ha resultado otra. En otra dirección totalmente contraria. Y entonces resulta que él estaba de acuerdo con nosotros y nos dijo lo contrario. Pues yo estoy anonadado, estuperfacto, turulato. Patidifuso. Patidifuso. Porque él ha tomado... Yo estoy de acuerdo con usted, lo que ha hecho Furcal. Lo que ha hecho Furcal. Ningún ministro. Es una cosa histórica. El contenido, lo preciso, lo puntual, lo oportuno, lo ha adaptado al momento. Pero ven acá, con un discurso nacionalista. Y entonces los nacionalistas de Pacotilla éramos nosotros en el pasado. ¿Y qué es esta vaina? ¿Y qué es esta vaina? Bueno, a mí me gustó mucho... Se parece a los PRDistas que cuando están en la oposición son de la izquierda y cuando llegan al gobierno se aderechizan. A mí me gustó mucho su ponencia ayer en el Sol de la Mañana porque trató temas de mucha importancia. Fue preciso, fue incluso hasta frontal cuando tuvo que serlo. Mira, excelente. Que me manden la grabación. Mira, doña Cancelo. La grabación de los directores de que se habían nombrado el concurso. ¿No entiendes? No, con la vaina de los directores, doña, él hizo lo mismo que hizo José Facatillo. Tan sencillo como eso. Más nada. Lo mismo que hizo José. Hasta Botihuela Verde. Tenemos a César Cabrera ya. Tenemos a César Cabrera. Ahora sí podemos hacer la pausa y regresamos con César, doña. Ah, bueno, muy bien, bien. Y me van a dar un chance hoy de decir algo. Yo quiero hablar de don Sonia Guzmán. Quiero hablar de ella. Hoy me van a dar un chance de decir algo. Porque ustedes no. Hoy nada más, ¿eh? Perdón, Ángel. Yo soy de esa generación de don Antonio Guzmán. Yo soy de la generación que vivió todo lo que le decían a don Antonio Guzmán. Su propia gente y abusadora. Yo soy de la generación de Salvador Borre Blanco como gobierno. ¿Se entiende? O sea, yo lo vivía, a mí no me lo contaron. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos. El día que se suicidó, íbamos nosotros para Boca Chica, un grupo del nuevo diario. No íbamos ni que para la playa. Pero ¿y por qué es que no nos vamos? ¿y por qué es que no nos vamos? Se suicidó el presidente. Oye. ¿Ok? Yo voy a hablar de eso, doña Sonia. Que la adoro a usted y a su mamá. Pero eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. Vámonos y volvemos con César Cabrera. El sol de la tarde. Sol 106.5, la más interactiva.